Presenciando este paso administrativo que tiene que ver con la licitación pública de apertura de sobre delante de los escribanos públicos de la licitación del hospital de Famayá. Un hospital que está pensado no sólo para atender la demanda en salud de Famayá, sino que va a ser también un hospital regional. Si está todo bien, en los próximos días se van a seguir avanzando en los procesos para la puesta en marcha a futuro cercano de esta obra tan esperada y tan requerida por todo el pueblo de Famayá. Para nosotros es muy importante esto que hoy estamos viviendo los famayenses, de dar inicio a esta apertura de sobre, ver cuál es la empresa que gana y poner en funcionamiento esta obra muy esperada. El plazo de obra son de a tres años, dos años. Es una obra muy grande que va a ser muy significativa y tiene que ser con toda la infraestructura, con toda la cuestión técnica, financiera, adecuada a los tiempos que vivimos, con una visión de futuro. Nuestro intendente avanza a paso agigantado, recuperando dos años de pandemia y haciendo cientos de cientos de obras para el bien común de Famayá. Gracias, señor gobernador. Gracias a nuestra senadora que hizo un trabajo impecable para que Famayá tenga las obras que necesitaba. Con mucha esperanza porque se agregaría un hospital regional en un lugar donde es necesario. sería una oferta prestacional de alta capacidad y alta tecnología para esta región, sería para todo el sur. Así que nosotros contentos, contentos porque se está dando un paso más para aumentar la oferta prestacional en la capital y en Tucumán.